El dolor y la angustia son visibles en Hernán Bustamante Marín, padre y abuelo de las dos personas que fallecieron el viernes anterior en un accidente de tránsito en la Ruta 32. Ese día Hernán Bustamante Porras, su esposa Suelen Mora y la hija de ambos, Ailín Bustamante Mora, de año y cinco meses, viajaban en un vehículo cuando una piedra de gran tamaño cayó sobre la estructura del automóvil. Padre e hija murieron en el lugar, mientras que la madre sufrió heridas y sobrevivió. Ante estas circunstancias, el padre de la víctima mortal valora, junto a su familia, interponer una demanda contra el Estado. Yo actualmente no, pero mi familia, sí. Mi familia quiere hacerlo. Están incluso, se van a reunir para planear cómo se va a hacer. Don Hernán considera que la Ruta 32 debería ser cerrada durante la noche debido a su peligrosidad. Yo diría que esa carretera es totalmente pésima. Una carretera que no es confiable nunca para viajar. Nunca. Porque en el momento que menos piensa uno, lo dejó sepultado ahí, le quitó la vida. Porque es una carretera tan peligrosa que no se puede transitar en las tardes, menos en la noche. Anda uno con la vida vendida totalmente. Además, recordó que su hijo siempre fue una luz dentro de su familia. Hay palabras como decir lo bueno que era. Era trabajador, estudioso, humilde, todo el tiempo chatando y hacer amigos por todo lado. Porque la cantidad de gente que fue al cementerio, bueno, hasta que se quedaron asustados. Este domingo, decenas de personas despidieron a los fallecidos en el cementerio de La Piedad, en Desamparados. Mientras tanto, Don Hernán trata de hacerle frente a la vida, sin dejar de preguntarse el porqué de la tragedia que vive él y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!